¡Hola chicos! ¿Cómo están? Los saludamos nuevamente desde casa, espero que se encuentren muy bien y siguiendo todas las recomendaciones. Esta semana vamos a trabajar tres temas importantes, que es el tono y el semitono, cómo se forman las escalas, también las alteraciones que ustedes ya vieron en clase y por lo tanto, cómo se van formando las armaduras y las diferentes tonalidades. Nuestros profesores nos explicarán a detalle y al final tendrán que realizar dos actividades muy sencillas. Hola chicos, para poder entender este video es importante recordar que es el sonido. El sonido son ondas sonoras, por lo tanto son vibraciones. Y si nosotros quisiéramos ver las vibraciones, se verían como ondas senoidales, más o menos así. Si lo viéramos de manera físico-matemática, hay una medida que mide qué tanta es la frecuencia de las ondas en un periodo de tiempo, es decir, cuántas ondas hay en un segundo. A eso le llamamos hertz. En nuestra siguiente tabla se darán cuenta más o menos el aproximado que tienen de oscilaciones por segundo cada una de nuestras notas. Como se pudieron dar cuenta, el do tiene menor número de oscilaciones que el si. Es decir, el do es una nota más grave que el si. Después de esto, nos pudimos dar cuenta que un sonido grave tiene menos oscilaciones por segundo que un sonido agudo. Y eso lo tenemos que tener bien presente porque recuerden que grave y agudo es una de las cualidades del sonido a la cual llamamos altura. La distancia más corta de altura entre una nota y otra se llama semitono. Si lo viéramos en una guitarra, cada traste equivale a medio tono más agudo. O viceversa, más grave. Es importante que tengan presente esto, ya que esto les ayudará a entender lo que sigue. Hola, hoy les hablaré sobre las alteraciones en la música. Las alteraciones musicales son signos que modifican la altura de los sonidos, ya sean naturales o alterados. Las alteraciones más utilizadas son el sostenido, el bemol y el becuadro. El sostenido altera la altura de la nota subiendo un semitono. Vamos a escuchar cómo sonaría el sol y el sol sostenido. El bemol altera el sonido de la nota bajando un semitono. Vamos a escuchar cómo suena el sol y el sol bemol. Estas alteraciones las podemos utilizar de dos maneras, ya sea en la armadura o como alteración de paso. Ahora hablaremos una de las maneras en las que empleamos las alteraciones que acabamos de ver anteriormente. Por ejemplo, la armadura. ¿Qué es la armadura? Es el conjunto de alteraciones que aparecen al inicio de nuestra partitura y nos indican las notas que serán alteradas durante toda la pieza. Estas alteraciones tienen un orden específico al momento de escribirse. Empecemos con los sostenidos. Debemos tomar en cuenta que nuestra primera alteración en sostenido siempre será fa. A partir de esta nota contamos cinco notas ascendentemente para obtener nuestra siguiente alteración. Fa, sol, la, si, do. Tomamos siempre como referencia el último sostenido escrito para poder sacar nuestra siguiente alteración. Do, re, mi, fa, sol, sol, la, si, do, re, re, mi, fa, sol, la, la, si, do, re, mi, fa, sol, la y si. En el caso de los bemoles podemos hacer algo similar, tomando en cuenta que nuestro primer bemol siempre será si. A partir de esta nota contamos cuatro notas ascendentemente y obtendremos nuestro siguiente bemol. Si, do, re, mi. Tomamos en cuenta nuestro último bemol para contar cuatro notas ascendentemente. Mi, fa, sol, la, la, si, do, re, re, mi, fa, sol, sol, la, si, do, do, re, mi, fa. Alteración accidental. Una alteración accidental es un bemol o sostenido que puede aparecer en cualquier sección de una partitura. Su inserción es para dar un color distinto a la pieza musical. En el primer compás tenemos la nota do cuatro veces, indicando el sostenido a la primera de ellas, pero como están dentro del mismo compás la alteración afecta a todas. En el segundo compás igualmente tenemos la nota do, pero como es un compás nuevo, la alteración del compás anterior ya no las afecta, a menos que lo volvamos a indicar como es el caso del tercer tiempo y por ende también el cuarto. En el siguiente ejemplo podemos ver que el do sostenido del primer tiempo se respeta durante todo el compás, aunque haya notas distintas en medio. Pasa lo mismo en el segundo compás con la nota la bemol que aparece en el segundo y cuarto tiempos. No así en el tercer compás, que empieza con la, pero sin que la alteración anterior le afecte, a menos que se vuelva a indicar. B cuadro. El B cuadro es un símbolo que cancela el efecto de una alteración, ubicando a la nota en su posición original. Aquí iniciamos con do sostenido. En el tercer tiempo aparece la misma nota do, pero con B cuadro, anulando el sostenido y dejando que el sonido vuelva a ser do natural. Igualmente en el tercer compás, sol sostenido está en el primer tiempo y sol B cuadro en el cuarto tiempo. Buen día chicos, a continuación vamos a explicar un poquito de la misión de esta semana. En esta primera parte de la misión pondremos en práctica todo lo que hemos estado revisando a lo largo de estas semanas. Primeramente haremos la suma correspondiente a los valores musicales. Enseguida veremos la biografía de Beethoven. Y después tendremos que seguir la caligrafía de la clave de sol como lo indica en la imagen. Al final de esta hoja tenemos que identificar cuál es el nombre de cada una de esas notas que están escritas. En esta última parte de la misión vamos a responder a las preguntas del crucigrama. Vamos a ver también la sopa de letras y vamos a hacer una pequeña investigación acerca de los compases. Por último vamos a llenar las notas que están escritas según corresponda. No olvides mandar tu misión con nombre, grado y grupo al correo del profesor de acuerdo a tu plantel. Gracias. 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 Gracias.